Música Bienvenidos a un nuevo video de esta vez de Construct 2 Y continuamos con los tutoriales para crear un juego idéntico a Minecraft Vale, pues en el video anterior quedamos en el que la generación del mapa y el movimiento básico del personaje Que en realidad no le hicimos nada al personaje, simplemente le integramos un movimiento de 8 direcciones Vale, pues para agregarle un poco más de dinámica voy a hacer algo distinto y voy a cambiar algo del personaje Vale, voy a cambiar un momento esto, que no se mueva ningún ángulo Y vamos a colocar aquí, osea esto es para completar otro tutorial Osea quiero meter otro tutorial aparte para como agregar un personaje Y pues, este es el personaje, supongamos que este es el personaje Ya le agregué la behavior Por ejemplo, le agregué la behavior de Construct 2 y la de 8 direcciones, vale Ahora, quiero agregarle un dinamismo así de 2.5D Osea, como es eso Los que jugamos doble dragón por ejemplo Verán que el personaje cuando caminaba hacia arriba o hacia abajo Nunca hacerle una animación mirando hacia arriba ni mirando hacia abajo Sino que hacerle una animación así como caminando hacia los lados Pero caminaba más lento hacia arriba Y de lado, osea los lados caminaba más rápido Eso me refiero con 2.5D Osea, casi 3 dimensiones, pero no lo es Entonces Para ello vamos a crear una Para ello vamos a crear una event sheet Aquí añadimos una event sheet Y colocamos el personaje Vale, esa es la event sheet del personaje Igual como hicimos con la generación Ahora, ese personaje lo vamos a agregar en general Aquí, incluimos el personaje Estoy grabando, ma Entonces Una vez ya en el general Ahora Debemos Bueno, yo en mi caso voy a cambiar este personaje Para que se vean aún mejor de lo que ya Osea, para que se vea de forma 2.5D Para ello yo he creado varios personajes Ehm Ya he creado mi personaje aquí Caminando Ehm Y normal, vale Ok, vale Este es mi personaje normal Vamos a importar más Osea, para que salga la animación fluida Vale Listo Este es mi personaje normal Como ven la animación creo que me falta una Bueno Vamos a importarlos todos nuevamente Vale Y borro esto Listo Ahora la animación está más fluida Si vemos Como ven Aquí en loop Lo voy a dar Yes Osea, para que se repita la animación Siempre Vale Osea, este loop Cuando uno da loop aquí Significa que se va a repetir la animación siempre Y ahora como vemos Esta es la animación Que hará el personaje Cuando esté normal Vale Ahora Aquí lo coloco normal Y vamos a crear otra animación La cual va a ser caminando Esta animación caminando Vamos a Yo las cree también Aquí está La selecciono Y le voy a dar Donde dice Osea Clicamos aquí caminando Y le doy aquí Loop Yes Luego Le voy a dar Osea Después que le damos Yes Se va a repetir también Vale Y ahora Si vemos esta animación Sale caminando Aunque está como que un poco lenta Así que voy a ponerle 20 Para que se vea más rápido Y como ven Mucho mejor Se ve que Osea como mueve las piernas Y eso Vale Ya tenemos nuestro personaje Vale Este es nuestro personaje Ahora Como agregamos el movimiento Pues sencillo Vamos a ir al personaje Y le vamos a quitar Que el control de Fablo Osea Que se mueva con las flechas de dirección Le cambiamos eso Le colocamos no Osea Vamos a colocar nuestras propias Teclas Para ello Clicamos doble clic En cualquier parte del layout Y Agregamos el Keyboard Osea El teclado Y vamos a aprovechar Y Agregamos de una vez El mouse También Vale Ya tenemos todo lo necesario Ahora Aquí en personaje Nos vamos al personaje Y vamos a crocar Cuando presione Cuando El Key is done Osea Cuando presione La tecla Doble B En mi caso Vamos a Copiar y pegar Cuatro S Ok Doble B A S Y la D Vale Ok Ya tenemos nuestras cuatro teclas Ahora Vamos a agregar Que cuando presione La doble B Que en este caso Sería hacia arriba Que el jugador Set Vector Y Vale Osea Vector Y Set Vector Y Menos 50 Creo que es suficiente Con menos 50 Copiamos esto Y en la D Le colocamos 50 En la S Perdón Lo movemos a la S Vale En la S Colocamos 50 Ahora En A Y D Vamos a colocar Este otro Set Vector X 100 Aquí sería Menos 100 Vale Porque está yendo A la izquierda Y en la D Menos 100 100 La D 100 Vale Probamos a ver Vale Si lo movemos Hacia arriba Y hacia abajo Como ven Se mueve Muy lento Pero si lo movemos Hacia los lados Se mueve Más rápido Y eso Crearía Una animación Como quien dice 2.5 Osea Al igual que Como el juego Que yo hice Anteriormente Que lo puse En un En un Make of O un making of Mientras Explicaba Lo de Lo del video De De Empezar a desarrollar Videojuegos Vale Ese fue el que estaba Detrás de making of Que este fue el mismo Sistema que es Ahora Vamos a colocar aquí Una condicional Que diga Si el personaje Se está moviendo Que el jugador Reproduzca La animación Caminando Vale Si no Colocamos aquí Invertir Si no Que reproduzca La animación Normal Listo Vamos a probar Ahora Vale Y como ven Si lo movemos El reproduce La animación Si no No hace nada Vamos a aumentarle Un poco más La velocidad Al subir y bajar Creo que está muy lento Aquí vamos a colocar Menos 100 Aquí 100 Aquí Menos 200 Y 200 Vale De esta forma Se moverá Un poco más rápido Porque creo que está Demasiado lento O sea No me gusta Tanta lenta Ok Ahora Como ven Hacia arriba Y hacia abajo Se mueve lento Pero los lados Se mueve rápido Vamos a agregar Ahora Que pueda Ehm Invertir El O sea Girar la vista Hacia el otro lado Cuando pulsamos La tecla A Y D Vale Que son las Para moverse Si presionan La tecla A Es sencillo Simplemente Colocamos El jugador Y Le damos En donde Dice Ehm Set mirror O sea Espejo O como quien dice Girar Entonces Le colocamos Que si Que se refleje O sea Que se mira Al otro lado Y en la D En la D Colocaremos Que no Listo Con esto Ya tendremos Hecho Nuestro personaje Que camine Mira hacia los lados Etc De una forma Muy sencilla Como ven Funciona Perfectamente Sin ningun detalle Sin ningun problema Vale Ya tenemos Nuestro personaje Ya hecho Ahora Lo otro que voy a explicar Es Que salgan Tiles Distintos Vale O sea Que genere Tiles Distintos Por eso Vamos a agregar Ahora Aquí Otro objeto Vale O sea Vamos a crear Un nuevo objeto Un nuevo sprite Y cual lo vamos a llamar Objetos Vale Objetos En mi caso Yo lo tengo Listo Ya Aquí Están Vamos a agregar Importar Frames Así Importamos Todos De uno Yo la veo Ya no Es necesario Tener que Importar Uno por Uno Sino Que Me faltó La Rota Vale Bueno No importa Si Una vez Ya tengamos Todo Esto Ya Hecho Vale O sea Estos Frames Y todo Eso Vamos a Colocarlo Aquí Vale O sea Lo vamos a dejar Ahí Y Algo Que hay que Tomar En Cuenta Es Esto Vale O sea El El Distanciado De donde Saldra Porque Si Nos Fijamos O sea Si Recordamos Que Aquí Hay Un Punto Entonces Cuando El Generador Se Mueva En Las X Por Ejemplo Si El Generador Se Mueve Aquí En Este Punto De X Este Tronco Saldra Aquí Vale Porque Mira El Hotspot Está Ahí Así Que Tienen Que Estar En Cuenta Con Eso Y Por Eso Vamos A Agregar Otro Aquí O sea Vamos Al Dice Generación Generación Y Aquí Donde Dice EveryTick Vamos A Colocar Primero Hay Que Crear Al Generador Otra Variable Que Va A Ser El Tipo De Generación Tipo De Generación Y Colocamos El Número Vale O sea El Número Ahora Cuando Leemos EveryTick No Otra Vos Vamos A Hacer Algo Distinto Cuando El Generador Y Llegué A 3200 O sea Que Genere 3200 Y Que Se Destruya En Vez De Destruirse Vamos A Colocar Ahora Que Active Otra Otra Variable O sea Otra Otra Bolean Que Objetos Generación De Objetos Bolean Vale Falsa De Esta Forma Como La Colocamos En Falsa Cuando Se Active Ya Verán Ok Cuando Llegué A Y 3200 El Generador Set Bolean Generación De Objetos True Vale Set True Ahora Colocamos Aquí Copiamos Y Pegamos Vale Y Aquí Colocamos Si Es Generación De Objetos Si Es Generación De Objetos Crear El Objeto Editamos Aquí Ya No Va A Crear Este Objeto Suelo Sino Que Va A Crear Objetos Objetos En La Layer 2 Vale Que Es Igual Que Vamos A Cambiar Ahora Esto Vamos A Colocar Que El Generador Spaw Me Osea Spawn Otro Objeto En Layer 2 En El Punto 1 Que Es El Punto Del Medio Vale Osea Este Punto Que Está Aquí Este Que Está Aquí En El Medio Y Spaw Me E Objeto Vale Ahora Que Pasa Aquí Ahora Que Ahora Tenemos Que Agregar Otra Otra Cosa Que Es Que Una vez Sea Generación De Objetos Vamos A Colocar Aquí Que Resete Osea Que Generación Set Value Generación X Igual A Cero Y De La Misma Manera Con La Generación Y Para Que Se Retorne Vale Osea Para Que Retorne Al Principio Y Vuelva Pero Spawneando Todos Estos Objetos Vale Entonces Ahora Vamos A Colocar Aquí Que Every Tick El Generador Set Value Tipo De Generación Int Random 0.9 Y 5.9 Vale Osea Creo Creo Que Es Ese No No Me Acuerdo Si Puse 5 O Más 4 Vale Osea 4 4.9 Dependiendo De Cuantos Tiles Coloquen El Número Antes Del 0.9 Debe Ser El Último Del Tile Vale Para Que No Presente Ningún Error Ok Cuando El Tipo Generación Sea Este Ok Ahora Vamos A Agregar Aquí Cuando Generación Y Spawne El Objeto Vamos Colocar Un Sub Evento Y Colocamos Si Si El Generador Compare La Variable Si Tipo De Generación Es Igual A Cero Que No Spaw De Nada Osea Que No Esto Lo Vamos A Cambiar Si Generación Tipo Es Igual A Cero No Debería Spawmer Nada Así Que Vamos A Agregar Copiamos Y Pegamos Y Ahora Colocamos Si Es Uno Spawme Este Osea Spawme El Objeto Con Una Con El Frame Cero Vale Osea Que Spawme El Objeto Con El Frame Cero De Esta Forma Spawner Este Objeto Que Estaba En Tronco Rot Y Ahora Otra Cosa Que Voy A Decir Es Que Aquí En Este Objeto Coloquen Que No Tenga Speed Vale Osea Cero Para De Esta Forma No Se Reproduzca La Animación Sino Que Se Quede En El Frame Actual Vale Listo Que Y Ahora Vamos A Colocar Si Es Dos Que La Animación Sea La Uno Vale Y Así Sucesivamente Como Son Cuatro Entonces Si Es Tres Que El Frame Sea Tres Y Si Es Cuatro Que El Frame Sea Cuatro Vale Vamos A Probar A Ver Si Funciona Perfectamente Vale Esperemos Que Llega Al Final Y Debería Empezar A Spawnear Como Ven Spawnea Perfectamente Los Como Ven Spawnea Perfectamente Pero Hay Un Pequeño Detalle Ahora Que No Da Ningún Espaciado Vale Osea No Da Ningún Espaciado A Que Spawne Osea No Da Ningún Espacio Para Poder Caminar Por Asi De Sier Entonces Vamos A Colocar Otra Variable Que Va A Ser Spawne Objeto Tipo Numero Vale Tipo Numero Aquí Y Vamos A Colocar Aquí Donde Dice Tipo Generacion Colocamos Tipo Generacion Vamos A Cambiar Lo Por Spawne Objeto Y Donde Dice Random Lo Vamos A Cambiar A 0.9 Y 10.9 Vale Osea 10.9 Listo Y Aquí Donde Dice Si Generacion Es Tipo Tal Vamos A Agregar Un Sub Evento Y Vamos A Colocar Si El Generador Compara La Variable Spawn Objeto Es Igual A 1 Vale Ese va A Ser El Número El Que Va Poder Spawnear Un Objeto Si Es Igual A 1 Va Lo Metemos Todo Esto Aquí Va Poder Spawnear Vale Por Ejemplo Si Damos Play Vamos A Ver Que Vamos A Tener Más Espacio Como Ven Mucho Mejor Vale Y Si Queremos Que Aparezcan Más Objetos Etc Pues Podemos Cambiar Eso Vale Osea Podemos Colocar En vez De 1 Podemos Colocar Que Bajamos Aquí El 10 Lo Colocamos Por Un 5 Y Posiblemente Spawne Más Objetos Vale Ahora Hay Que Agregar Ahora Porque Como Vieron Se Vuelve A Repetir Osea Vuelve A Generar Objetos Y Eso Es Lo Que No Queremos Entonces Si Es Generación Y La Y Copiamos Esto Y Lo Pegamos Aquí Si Es Generación Y La Y Es Mayor A 3200 Y Y Es Mayor A 3200 Hay Que Hacer Que Desactive Este Vale Osea Desactive Y Destruya El Generador Vale Destroy Listo De esta Forma Nos Generar Más Objetos Osea Si Probamos Ya Van A Ver Como Van A Girar Los Objetos Aleatoriamente Sin Ningún Problema Y Tal Esperemos Un Momento Ah Vale Ya Ya Comprendí Ya si Ok Aquí Donde Dice A Ver A Ver A Ver Así Para que Después De que Pase Al Cero Lo Active Creo Que Era Ese El Detalle Vale Ya Solucioné El Problema Y Era Que Osea Que Tenía Que Poner Un Pequeño Tiempo De Espera Para Que Saltara Al Cero Y Empezara En Aquí Empezara En Este Punto Vale Entonces Ese Era El Pequeño Detalle Ahora Pues Ahora Si Genera El Mapa Correctamente Pero Quiero Bajarle Un Poco Mas No Se Puede Hacer Esto A Ver Quiero Probar Que Genere El Mapa Correctamente Vale Si Se Puede Funciona Perfecto Como Árboles Por Si Ya No Genera Más Árboles Porque Se Acabo Osea Llego A 3200 Y Ahora Si Genera Perfectamente Vale Y Ese Fue Todo El Video Amigos Espero Te Amigos